Este se llama Centro de Desarrollo Familiar e Infantil, depende del Ministerio de Desarrollo Social. Pero básicamente lo que hacen es apoyo en contraturno de las escuelas de la zona y también apoyo alimentario, porque está visto con esta gran crisis que estamos viviendo que hay muchos chicos que en la escuela pueden comer lo que no pueden comer en la casa. Es tremendo, pero es real y en buena hora que el Estado esté ahí asistiendo porque si no muchos chicos llegan sin los nutrientes necesarios a aprender y ya sabemos que esto es absolutamente tremendo. La historia es linda porque lo que descubre la Fundación Grupo América es que este lugar, este jardín tiene 85 años, es muy antiguo y el lugar donde comían estaba realmente en muy malas condiciones. Se llovía el techo, las paredes estaban descascaradas y bueno, lo que encontró la Fundación Grupo América dijo vamos a poner la plata para hacer que el lugar de reunión, como es tu casa, como la cocina comedor de tu casa, si el lugar es lindo, todo lo que eso genera en los chicos y cómo eso va generando un cambio. Impacta totalmente. Si trabajamos bien en este informe vas a ver eso, cómo los chicos están contentos, los docentes están contentos y se ha hecho un círculo virtuoso, por eso el informe se llama Nutrir la Infancia. Si quieren lo vemos y después comentamos algo más. Bien. Hay que soñar la vida para que sea cierta, soñarla a pleno día y a cara descubierta, que todo sea claro, que el amor se te vea y que los demás digan persignándose, ahí va el que sueña. ¿Cuántas cosas pasan en un centro de desarrollo infantil y familiar? ¿Cómo operan los peques esa alquimia de cuidado, docencia y rol materno? Contesta Marianela Salaverri, directora del Jardín Maternal Gasparín, ubicado en pleno microcentro de Mendoza. Estos lugares son muy importantes porque en este momento las familias necesitan tener un lugar seguro donde dejar a sus chicos y nosotros brindamos esa seguridad y bueno, aparte los contenemos. No solo trabajamos para los chicos sino que para la familia. En el caso del maternal reforzamos lo que es psicomotricidad fina y gruesa y en los escolares hacemos apodo escolar que es lo que necesitan, ya sea aprender a leer, tablas, en fin, actividades varias. Un sueño cumplido, la responsabilidad del día a día y el orgullo de que nuestra parte sea tan bien valorada. La gente de la Fundación Grupo América, excelente. La verdad es que trajo trabajadores que estaban comprometidos con la causa. Esa es la palabra, comprometidos con la causa. Vínculos sanos y nutritivos y un edificio adecuado para acompañar el crecimiento de los peques. Así lo explica Laura Valdés, la asistente de dirección. Acá los chicos vienen, desayunan, almuerzan, también están muchas horas con nosotros. Hacemos muchas actividades con ellos y por ahí cuentan y tenemos más tiempo que las maestras en la escuela. Entonces podemos ayudar en otro tipo de cosas. Y que los niños, la verdad que vienen más felices porque están mucho más lindos, han arreglado todo, el techo se llovía, era muy viejo, no solamente han cambiado los colores, han arreglado el techo, los pisos, han puesto una sala lactante que se necesita también para cuidar de los bebés, que no teníamos niños a partir de 45 días. Así que hay mucha ayuda para las familias también. ¡Somos un video! 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 Colores que invitan, texturas que abrazan y un equipo para salir a jugar todos los días. Un centro de desarrollo infantil y familiar como el Jardín Gasparín es la forma que tiene el Estado y los privados solidarios de alimentar el presente para soñar con un futuro mejor y, sobre todo, posible. Bueno, nada como la sonrisa de los niños, ¿no? ¿Qué te parece? Contentos, felices, disfrutando, integrandose. Claro, los obreros trabajando sobre un lugar bastante destruido, si se quiere, por los años, pero ojo, en la casa cuando no le pones plata pasa lo mismo. Y también pasa esto en la casa cuando decís, hay que pintar y de repente pintás y te sentís de otra manera, cambias los muebles, viste que a veces es cambiar los muebles de lugar, pero cuando podés ponerle plata... El ambiente, ¿no? Ponerle atención. Sí. Cuando le pones atención a un lugar, lo mejorás, te transmite otra cosa. Es muy interesante eso porque a veces uno lo toma como algo secundario, pero eso que transmite o lo que es el espacio y más si estás trabajando con chicos. Bueno, sé que Gisela está incursionando en este mundo, pero el Feng Shui es eso, el Feng Shui es la disposición que vos pones... Los colores. Los colores, los muebles, si vas a tener piedras y agua adentro, agua corriendo adentro de tu casa. Los elementos, conectar con los elementos. Él. Tierra, agua. Cómo haces la limpieza, cuántas cosas de tu pasado estás reteniendo y no dejas ir. Uy, está incursionando también en el tema. Alguna vez me interesó el Feng Shui. Pero si corres para el lado del humor y ya no sé si me estás... No, 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 está hablando en serio. No, porque metí una guiñada. No, 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 está hablando en serio el tema de mejorar los ambientes, también cómo te cambia el humor, te cambia la forma. Quizás a veces, viste, a ver, nos pasa todo. Cuando entras en un lugar que está feo, que está, no sé, que está desmejorado y demás, y también te transmite como una mal predisposición o te baja la energía, entonces te enojas por cualquier cosa. Digo, cuando todo está bonito y armónico, a vos te veo, exactamente. No, déjenme trabajando con niños. Y más con los niños. Algo que me pasó absolutamente importante, y ya lo he contado varias veces, porque fue muy importante en mi vida. Yo me sentía muy mal estando internado, pero muy mal, y quería bañar, y no me dejaban bañar porque no me podía sacar el aire. Cuando tuviste COVID, contemos. Porque me decían, tenés los pulmones muy afectados, no podés sacarte el aire, entonces no te podés bañar porque no me podías bañar con todo el aparato. No le hice caso al médico, pues a eso es bueno para no hacer caso. Me saqué, me bañé, me sentí tan bien de poderme bañar. Entonces vos decís pequeñas cosas que cuando no las tenés, las valorás. Y las maestras llevan a comer y decían, está feo el comedor, no nos gusta el piso, no nos gustan las paredes, las cortinas. Bueno, estaba todo viejo. Se pusieron en contacto con la fundación, la fundación entendió el problema, y la verdad que vos lo viste, el comedor en el informe, está nuevo, impecable, además con colores muy vivos. Y eso a los chicos lo pone contentos, a las maestras lo pone contentos. A todos. Les renueve el alma. Absolutamente, me encantó. Julián Chabert va a spoilear lo que se viene en Esenciales. Tenemos la, ¿se acuerdan de la Donatón que hicimos el año pasado? Lo hicimos para un centro de desarrollo infantil, también para un jardín maternal de aldeas infantiles. Y es lo que nos está faltando de ese centro de desarrollo, que es en el barrio La Favorita, en frente del barrio La Favorita, y después ya viene el cierre, porque se termina Esenciales por este año. Gracias, Juli. Pues mío, claro que ya pasó. Se termina el año, viene el mundial, ya no hay más noticias. Ya no hay más noticias, llega el mundial y ya no. Esenciales del mundial también puede haber. Sí que sí. Ojo que puede haber. Puede haber mucho. Donde sean los partidos y todo. Gracias, Juli.